Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a la planta potabilizadora general San Martín, desde donde realizaremos la presentación de Enlace AISA. Enlace AISA es el hub de innovación de la empresa, un novedoso espacio de encuentro para buscar soluciones a los desafíos del agua y el ambiente. Una nueva forma de pensar en la innovación desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Esta iniciativa busca que jóvenes emprendedores, investigadores, organismos públicos, universidades y empresas puedan pensar y desarrollar nuevas ideas en torno a estas temáticas. Agradecemos aquí la presencia del señor ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, del señor ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, de la señora secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, de la señora Anabel Cisneros, miembro del directorio de ARSAT, del señor Claudio Ambrosini, presidente del ENACOM, del señor Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, de la señora Cecilia Lacoste, jefa de Administración Pública y Empresas de Telefónica Argentina, del señor Horacio Ciber, vicepresidente de SAP Argentina, del señor Rodolfo Llanos, de la Unión de Emprendedores de la República Argentina y de la presidenta de AISA, Malena Galmarini. Asimismo, desde la plataforma WebEx nos acompañan Pedro López Mateu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, Eleonora Rabinovich, gerente senior de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Conosur, Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos Corporativos y Legales de Microsoft Argentina, Claudia Boeri, presidenta de SAP Región Sur Latinoamérica, Nelson Dubosc, founder and CEO de Digital House Coding School, Santiago González, responsable de Comunicación de Fundación Telefónica y Responsabilidad Corporativa en Telefónica de Argentina Sociedad Anónima. El señor Ariel Greiser, presidente de la Cámara Argentina de Internet, CABASE. El señor José Luis García Ferrero, decano de la Facultad Regional General Pacheco de la UTN. El señor Walter Nigolian, gerente de Servicios de Valor Agregado para Mercado Masivo y Empresas y Joao Lino Santana, consejero de la Embajada de Brasil. Asimismo, es un honor contar también con la presencia virtual de las Embajadas de Brasil, Canadá, Israel, Italia y Suecia, entre otras, de Pacto Global y de las empresas Aguas de Quito, en representación de las empresas miembros de Aloas. Agradecemos también la presencia aquí del señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el señor Martín Reibel Mayer, vicepresidente de AISA. El señor secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, Vatos, José Luis Lingeri, autoridades miembros del COFES y AIDIS, autoridades nacionales, miembros del directorio y autoridades de AISA presentes en este acto. Es un orgullo para AISA contar con el apoyo del Estado Nacional, así como de las empresas del ámbito privado, gracias a quienes hoy este proyecto se hace realidad. Vamos a dar la palabra a algunas de las empresas fundamentales que hoy forman parte de enlace AISA. Vamos a escuchar en primer término a Eleonora Rabinovich, gerente senior de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Conosuro. Bueno, muy buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. En primer lugar, quisiera agradecer a AISA, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Obras Públicas y a todas las autoridades presentes que nos dieron la posibilidad de participar hoy. Estamos muy contentos de poder apoyar esta iniciativa. Hace 13 años que Google tiene presencia en Argentina y estamos comprometidos desde el primer minuto en apoyar iniciativas público-privadas que agreguen valor y que unan los esfuerzos del sector público y del sector privado para poder ayudar a encontrar soluciones a todos los problemas que impactan en nuestra comunidad. Estamos convencidos que la innovación en áreas como esta, donde la tecnología puede jugar un rol fundamental para mejorar la vida de las personas, tiene que ser alentada y apoyada. Y además estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa porque tenemos un compromiso fuerte y sostenible con la sustentabilidad. Hace pocos días anunciamos que ya somos neutrales en carbono desde el 2007 y que apuntamos a que nuestras operaciones sean libres de carbono hacia 2030, por ejemplo. Es por eso que iniciativas que están fuertemente vinculadas con la sustentabilidad y el medio ambiente están en el corazón de lo que Google también quiere hacer en el mundo y en el país. Nos entusiasma mucho además ver cómo AISA y los equipos están incurriendo en nuevas formas de abordar la innovación como lo es este hackathon. Los hackathons son formatos con los que Google estamos muy familiarizados y que permiten la innovación a partir del trabajo en equipo, de la colaboración y del involucramiento de las comunidades afectadas para encontrar soluciones a diferentes problemáticas. Es un formato que desde Google nos sentimos muy cómodos y nos gusta mucho apoyar. Es por todo eso, entre muchas otras razones, que estamos muy contentos de apoyar y de contribuir con el LACE AISA. Vamos ahora a una conferencia de Design Thinking y vamos a acompañar con mentores de nuestra compañía a los equipos que participen del hackathon y también vamos a involucrar a nuestra comunidad de desarrolladores. Nos parece una gran iniciativa. Estamos muy contentos de poder contribuir. Agradecemos la posibilidad de participar. Saludamos a todas las autoridades y a nuestros colegas del sector privado y les deseamos el mayor de los éxitos en esta iniciativa. Muchas gracias, Eleonora. Y ahora vamos a dar la palabra a Marina Vericua, directora de Asuntos Públicos Corporativos y Legales de Microsoft Argentina. Buenos días, buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a todas las autoridades presentes, especialmente a la presidenta de AISA, Malena Galmarini, y a todas las autoridades de los diferentes ministerios y de las diferentes dependencias, y también a mis colegas de otras empresas de tecnología y a miembros de la sociedad civil también. Queremos primero agradecer por invitarnos a participar de este lanzamiento del Hub de Innovación enlace AISA y el lanzamiento también y la realización de este hackatón Desafío del Agua 2020. Desde Microsoft creemos que es importante ayudar a las organizaciones y a las personas a alcanzar más. Y celebramos este tipo de iniciativas de colaboración público-privada, en donde se reúne todo el ecosistema científico, tecnológico, emprendedor y de la innovación, porque entendemos que estas iniciativas son fundamentales para lograr este objetivo de ayudar a la sociedad, a las personas y a las organizaciones alcanzar más. Para nosotros nunca son demasiados los esfuerzos que se dediquen para entender cómo está cambiando el planeta y también cómo resolver mejor los desafíos relacionados con recursos entre los cuales se encuentra el agua como uno de los más importantes y más estratégicos. Como empresa de tecnología creemos que las herramientas tecnológicas, por ejemplo, como la inteligencia artificial pueden ayudarnos a monitorear, modelar y gestionar los recursos, por lo cual estamos muy contentos y entusiasmados con la idea de participar activamente de este hackatón que se está lanzando, aportando mentoras, aportando miembros para el jurado y también aportando especialistas para dar clases magistrales. También celebramos inmensamente que AISA quiera darle a este hackatón una perspectiva de género y que nos haya pedido especialmente colaborar con esa perspectiva aportando mujeres que serán parte del grupo de mentoras, el grupo de mujeres que darán clases magistrales y mujeres miembros del jurado. Así que estamos muy contentos, estamos muy contentos también de participar con otras empresas del ecosistema tecnológico y les deseamos los mejores resultados y los mejores éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias Marina por estas palabras a través de Webex. Ahora aquí tendremos la palabra de Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, muchísimas gracias a AISA, a su presidenta, a Malena Galmarini, a todas las autoridades presentes, a todas las personas que están presentes hoy. En realidad para nosotros en Claro es realmente celebramos esto y nos parece una gran iniciativa cuando nos contactaron. Creo que la primera vez que nos pasa, siendo una compañía de tecnología como es Claro, que puede participar en una de este tipo de cosas. Con lo cual creemos que en el contexto actual es doblemente importante promover la innovación, promover este tipo de cosas. Nosotros trabajamos en este modelo asociativo con lo que se llama el Internet de las Cosas, que es como raro para muchas personas cuando nos dicen qué es eso del Internet de las Cosas, pero bueno, básicamente lo hacemos con desarrolladores argentinos en un modelo de asociación. Este año 2020 hemos creado una nueva red para lo que se llama el Internet de las Cosas, que se denomina como Narrowband. Este tipo de red es una red de alta velocidad para lo que es conectar las máquinas y además tiene la ventaja fundamental del ahorro en lo que es el consumo de las baterías o de la energía que tienen todos los sensores con los que normalmente funciona el Internet de las Cosas. Con lo cual estamos muy contentos de poder estar acá, compartir también estas inversiones que seguimos haciendo para este tipo de desarrollos. Agradecemos fuertemente la invitación, creemos que la innovación es central en la economía actual, es lo que define a esta economía en el mundo y lo mismo que también el modelo asociativo. Así que desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y ahora a través de estas imágenes les presentamos Enlace AISA. AISA te invita a trabajar en el agua del futuro. Queremos administrar el recurso desde una perspectiva de desarrollo sustentable, dándole al agua el papel central que merece como recurso estratégico para el crecimiento de nuestras comunidades. Para lograrlo, te necesitamos a vos. Junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, abrimos la convocatoria a programadores y programadoras, startups, universidades, empresas públicas y privadas, para que junto a ONGs y asociaciones promotoras del cuidado del ambiente y la diversidad, podamos construir 10 soluciones innovadoras para la gestión del agua como recurso esencial. Te invitamos a pensar y aplicar la tecnología y el conocimiento para mejorar los procesos de micromedición, control de fugas y cuidado del ambiente. Vamos a conectar este universo con Internet de las Cosas, la ciencia de datos y la economía del comportamiento y la conectividad. Vas a poder trabajar durante 3 días junto a los más importantes partners públicos y privados del sector digital, para que entre todos y todas podamos unir al mundo del agua con las ideas más innovadoras. Sumate una gran oportunidad de crear y emprender desde el universo del agua. Enterate de todo en www.lobuenodelagua.com.ar barra innovación e inscribite para participar. Lo bueno del agua llega. Enlace a ISA en su primera iniciativa Desafíos del Agua 2020 comenzará a trabajar buscando soluciones e ideas innovadores alrededor de 10 temáticas, algunas de las cuales son el cuidado del medio ambiente, la cogeneración de energía y eficiencia energética, también intervenciones novedosas para la equidad de género en el sector del agua, nuevas tecnologías aplicadas a la micromedición y el consumo responsable del agua y abordajes alternativos para la medición del impacto de agua en la vida de las personas. Queremos contarle que para poder llevar adelante este proyecto, contamos con el apoyo y la coorganización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de ARSAT, con quienes firmaremos los respectivos convenios de colaboración en este acto. Invitamos para ello a Anabel Cisneros, integrante del directorio de ARSAT, y a Facundo Leal, apoderado legal de ARSAT, a acercarse allí al espacio determinado para la firma del convenio, junto a la presidenta de ISA, Malena Galmarini. La firma de este convenio de colaboración para la implementación de enlace ISA y además de este convenio de colaboración que están firmando en el marco de enlace ISA, se firma en paralelo la colaboración para reactivar el convenio número 674-89, el cual establece una colaboración tecnológica entre los equipos del Ministerio de Ambiente y AISA para el control de volcamientos en los cursos de agua de la concesión de la empresa. Firma del convenio de colaboración y también la reactivación del convenio 674-89 por parte de Anabel Cisneros, integrante del directorio de ARSAT, Facundo Leal, apoderado legal de ARSAT, y la presidenta de AISA, Malena Galmarini. Concluido entonces el momento de las firmas, las autoridades retornarán a sus lugares y compartiremos palabras por parte de Micaela Sánchez Malcom, quien es secretaria de Innovación Pública. Compartimos entonces estas palabras. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señora presidenta de AISA. Buenos días, ministros, directores de NACOM, de ARSAT, autoridades de las empresas, presidente de la Cámara de Diputados. Es un placer estar acá en representación de la Jefatura de Gabinete y en trabajo conjunto que venimos realizando con ARSAT en el marco de este gran desafío y el hackathon que estamos lanzando hoy. Desde ARSAT lo que se va a hacer es con todo el equipo de ingenieros e ingenieras que vienen trabajando temáticas de innovación, de actualización y de conectividad, realizar una especie de tutorial de todas las personas que quieran participar del hackathon en estos 10 temas que se van a elaborar y sobre los cuales se va a trabajar en función de resguardar algo tan fundamental como es el agua. Pero además, se está trabajando también en toda la vertical de inteligencia artificial vinculada con el agua y eso es un aporte que se va a hacer también desde ARSAT con todo el conocimiento que eso implica. Estar acá forma parte también de una serie de medidas y de acciones que está llevando adelante el Estado Nacional en complemento con un montón de actores del universo privado, del universo científico y del universo de las ONG. Esa articulación de la que hablaban anteriormente, digo, consideramos que es fundamental para poder llevar proyectos de esta embargadura porque todos los aportes se van complementando y van construyendo un escenario mucho más rico, mucho más disímil. Fundamentalmente, quisiéramos contar también que con todos los directores de NACOM, con AISA y con ARSAT, estamos trabajando para poder elaborar esquemas de conectividad a través de los ríos subterráneos. Eso permite no solamente llevar agua potable a todos los argentinos y argentinas, sino también acompañar esa enorme inversión y trabajo que se hace desde AISA en conjunto con ARSAT en el tendido de fibra óptica para acercar conectividad. Son dos derechos fundamentales que se aunan y los esfuerzos se conjugan y se juntan para poder hacerlo con el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas y organismos involucrados. Muchísimas gracias, felicitaciones y los mejores agurios para el trabajo en conjunto que están llevando adelante. Luego de estas palabras, vamos a invitar al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandía, la Presidenta de AISA, para que rubriquen también este convenio que reactiva el Decreto 674-89 que establece una colaboración tecnológica entre los equipos del Ministerio de Ambiente y AISA para el control de volcamientos en los cursos de agua de la concesión de la empresa. Momento de la rúbrica de este convenio que reactiva aquel decreto antes mencionado el 674-89 firma que se realiza en el marco de esta presentación de enlace AISA aquí en la planta potabilizadora General San Martín de AISA. Muchas gracias a las autoridades, al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandía, la Presidenta de AISA. Y es momento de compartir justamente las palabras de la Presidenta de AISA, Malena Calmarini. Gracias. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Es un enorme orgullo para AISA, para el directorio, para el sindicato, para las trabajadoras y los trabajadores de esta empresa estar hoy lanzando esta iniciativa, estar hoy aquí, todos juntos, todas juntas, iniciando un camino hacia los desafíos de este año y de los años venideros para llegar al 2030 con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Varios ya han contado de qué se trata el hackatón. Son 30 equipos, 10 personas cada equipo durante una semana trabajando en encontrar nuevas soluciones. estamos uniendo, juntando grandes empresas con pequeños emprendedores, el medio ambiente, los jóvenes, porque creemos que esa es la manera de construir la Argentina que todos queremos, que todos buscamos, que todos merecemos. AISA tiene desde el 10 de diciembre del 19 322 obras activas, más todas las pequeñas obras que tienen que ver con la mejora y el mantenimiento del sistema. Un sistema que tiene prestigio y reputación internacional, que tenemos la obligación, la responsabilidad y el desafío no solamente de cuidar, sino de acrecentar. Todos estos días estamos viviendo un momento difícil. La contaminación de los cursos de agua afecta al agua que los seres humanos tenemos que consumir. Y por eso creo que hoy, si bien no estaban unidas estas dos cosas, este evento, Juan, este evento se vuelve mucho más importante. por supuesto que quiero agradecerle a todas las autoridades del gobierno, del Estado, a las empresas, a la empresa ARSAT, AISARSAT, dos empresas estatales, siempre tan golpeadas y sin embargo dos empresas que funcionan, que son de primer nivel, que son de nivel internacional. Es decir, el Estado puede gestionar de la mejor manera, pero también es importante gestionar asociadamente con los privados. Es importante gestionar asociadamente con las organizaciones de la comunidad. Necesitamos, como argentinas, como argentinos, unirnos, trabajar, como hacemos hoy. Quiero agradecerle a los jóvenes que trabajan por el medio ambiente, alianza por el clima, prosperar. Pequeños y pequeñas argentinos y argentinas que se preocupan no solo por el futuro sino por este presente. Y esto es lo que nosotros estamos buscando hoy. Queremos una mejor Argentina, queremos una Argentina igualitaria que incluya y como decimos desde el inicio es Argentina es con todos es con todas es con todes. Esta Argentina la igualdad es una obra que también se construye. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y escucharemos a continuación al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandier. Muchas gracias. ¿Te sacaste vos para hablar? Sí. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente es un placer estar en este encuentro y quiero felicitar a Malena Galmarini porque realmente es un encuentro estratégico donde podemos convivir y planificar e innovar y buscar innovación entre el sector público y el sector privado y los trabajadores y trabajadoras y sobre algo tan estratégico como es un derecho humano que así lo determinó nuestra Corte Suprema en el año 2009 el agua es un derecho humano que habilita otros derechos y al mismo tiempo tenemos que pensar en que nuestro país nuestra región en particular nosotros en nuestro país tenemos el beneficio de contar con un patrimonio natural enorme pero es cierto que eso también nos llevó a veces a no cuidar del todo nuestros recursos naturales o nuestros bienes naturales por eso pensar en el agua y en lo estratégico del agua que incluso es estratégico en el plano geopolítico nosotros contamos con una gran riqueza pero también es cierto y muy cierto que tenemos algunos problemas de dificultad con respecto al agua hay provincias en nuestro país que tienen estrés hídrico hay parte de las zonas productivas del país que también tienen estrés hídrico el 10% de la población mundial tiene dificultades de acceso al agua o falta de agua o agua con baja bajísima calidad por eso nosotros con esta empresa que tiene una capacidad enorme junto a otra empresa como bien decía Malin Arsat podemos vincular lo tecnológico la innovación para cuidar este recurso estratégico es nuestro deber nuestra obligación comenzar a cuidar con mucha seriedad un recurso estratégico como el agua así que creo que vale la felicitación nuevamente y saludar a todos los presentes a los representantes de las empresas el presidente de la cámara al representante de los trabajadores a la empresa AISA también a los compañeros del gabinete muchas gracias gracias a todos y a todas y para finalizar compartiremos la palabra del ministro de obras públicas de la nación Gabriel Catopodis bueno buenos días a todos a todas male a todo el equipo de AISA felicitaciones por esta iniciativa la gestión de Malena Galmarini expresa en AISA y en el Estado Nacional tres cosas que son muy claras y que hoy también están expresadas en esta convocatoria la primera la idea de que el Estado se pone lidera la agenda en el presente y en el futuro pensando como la próxima pandemia no nos encuentra en la misma situación de fragilidad pensando convocando construyendo ámbitos de debate de diálogo de intercambio de conocimiento como el que estamos protagonizando hoy para encontrar nuevas respuestas a problemas no tan nuevos que tiene la Argentina y entender que ese conocimiento no es más un conocimiento vertical que baja de arriba para abajo en mecanismos y espacios tradicionales ese conocimiento y mucho más en el marco de esta pandemia se construye de manera flexible necesita de respuestas cortas se organiza de manera descentralizada y creo que esta convocatoria persigue ese objetivo convocar identificar generar espacios de diálogo de intercambio para 10 soluciones concretas siempre un país siempre un proyecto de país tiene que ser concreto tangible creíble cercano y creo que este esfuerzo y y esta y este ejercicio que nos propone Malena Galmarini y todo su equipo va en ese sentido lo segundo la idea de que esta crisis estamos en una crisis donde hay sin duda una demanda de Estado pero fundamentalmente también hay un sentimiento de comunidad hay una demanda de Estado porque la gente se aferra mira al Estado en esta crisis busca respuestas en el Estado pero también hay un sentimiento de comunidad de lazo de lazo social y claro recién lo decía Malena la posibilidad de pensar y de pensarnos juntos con el sector privado y con la sociedad civil para ir recorriendo y encontrando respuesta a estos desafíos lo tercero la Argentina tiene 7 millones de argentinos que no tienen agua 20 millones de argentinos que no tienen cloacas servicios cloacales 6 millones de hectáreas que tienen que ser regadas para que muchos argentinos y muchas argentinas que no tienen trabajo lo tengan bueno esa es la agenda que también lidera AISA de cara al futuro la Argentina que viene tenemos que volver a armar un país después de esta crisis y tenemos que traer más cerca ese futuro que a veces aparece distante aparece lejos tiene que ser una promesa tiene que ser una promesa que organice tiene que ser una promesa que convoque tiene que ser una promesa en la que todos podamos sentir que nos vamos asomando y la vamos viendo y que va llegando y que se va concretando bueno creo que también hay un gesto de esperanza de ilusión de energía de fuerza en esta convocatoria y en toda la tarea que vos Malena venís haciendo desde AISA para no bajar los brazos para no rendirnos para entender que este desafío de construir una mejor Argentina más equitativa y más justa se hace todos los días hay algunos mensajes de que no es con la política de que el Estado está lleno de agujeros de que cada uno se tiene que salvar y tiene que llegar a la otra orilla como pueda bueno Malena el gobierno nacional nuestro presidente de la nación todos los días nos transmiten y nos contagian de esa fuerza de ese entusiasmo de este reto colectivo en el que estamos todos y todas para construir la Argentina que queremos gracias Male muchas gracias ministro y de esta manera damos por finalizada esta presentación agradeciéndoles por supuesto a todos aquellos que nos acompañaron con su presencia en esta histórica planta como así también quienes lo hicieron a través de la plataforma virtual a todos muchas gracias 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 y Gracias por ver el video.